¡Ahorita te diante más la que te va! ¡Ahorita te diante más la que gane! ¡Caí me temeré morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, señor presidente. de la compañía que dice que se conviene para el lenghe. ¡Hey! Mi pestaña y me parece que te envíe a la compañía. Y tú me parece que te envíe a la compañía de la compañía que es llevarse a el trato. Ne está, pero este es el trato. Ángá, si. Buen tiempo, pero tenemos. Llegamos a la suerte. Y tenemos. Se nos ve. De plurón, nos vemos, y tenemos. Ya, te hemos venido a la condición de mi familia. ¡Jedidos! ¡Y a los sean! Amor cruzéna cruzéna amor